El aclamado drama carcelario Zelda 211 obtenía anoche el reconocimiento de la Academia al recibir ocho premios en la Gran Gala del Cine Español. Goya a la mejor película, al mejor director Daniel Monzón, al mejor actor Iván II, Luis Tosar por su brillante interpretación de Mala Madre, a la mejor actriz de reparto Marta Etura y al mejor actor revelación Alberto Bamán. Yo sobre todo me siento muy contento por toda la gente que ha puesto todo, todo su talento, toda su pasión, todo su cariño, toda su energía en esta película. Los trabajos buenos de un actor dependen mucho del personaje que le den, que uno puede ser muy buen actor pero si no tiene un personaje con el que se pueda lucir es muy complicado hacerlo. Zelda 211 ganaba la partida a la otra gran favorita de la noche, la superproducción Agora de Alejandro Amenábar se alzaba con siete premios, la mayoría técnicos. El baile de la victoria de Fernando Trueba en el grupo de grandes candidatas se iba de vacío. Lola Dueña se alzaba con el Goya a la mejor actriz por su interpretación en Yo también. Raúl Arevalo recibía el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en Gordos. Ausente en la gala, Soledad Villamil, Goya a actriz revelación por su papel en El secreto de sus ojos, la cinta argentina premiada como Mejor Película Hispanoamericana, competirá por el Oscar a Mejor Película Extranjera el próximo 7 de marzo. La oscarizada Slam Dog Millionaire sumaba a su lista de premios el Goya a la Mejor Película Europea. El reconocimiento a los mejores en su gran noche.